La Comisión Nacional de Sanidad de China aseguró este viernes que en el país quedan 144 pacientes en estado grave por la neumonía COVID-19, la cifra más baja desde enero. Las autoridades sanitarias informaron además que 101 de los casos severos se encuentran en la cuna de la pandemia en la ciudad de Wuhan. Precisamente ahí se ha registrado la única muerte por COVID-19 que según las cifras oficiales se ha certificado en todo el país. Además, China detectó 42 nuevos contagios de coronavirus en su territorio, de los que 38 se diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero. Los cuatro casos restantes fueron contagios locales. A pesar de estos nuevos casos, el número total de infectados activos en el país asiático continuó descendiendo hasta los 1,116, ya que el número de pacientes dados de alta acostumbra ser mayor que el de nuevos contagios. Así, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81,907, entre los que han muerto 3,336 personas y por el momento se ha dado de alta a 77,455 tras haber superado con éxito la enfermedad.